de Valencia lo estamos evaluando, ya que sí hay elementos importantes allí que a lo mejor afectan su operación. Lo que se busca es eso, que se hagan los trabajos en horarios en los cuales la demanda de dicho aeropuerto sea mínima, o sea, se reprograma para que no haya ningún tipo de operación en esas horas y en esas horas se ejecutan los trabajos. Hay otros aeropuertos que, como te comenté, en el caso de Valencia se está evaluando, ya que impacta directamente lo que es su pista principal y allí sí va a haber un proceso de revisión, a ver cómo realizamos los trabajos, cómo hacemos una reprogramación y cómo podemos hacer esos trabajos afectando en menor impacto a los pasajeros. ¿Cuáles son específicamente esos trabajos que se van a realizar en Valencia? Mira, se va a reparar todo lo que es la pista principal, todas las calles de rodaje, su plataforma de parqueo, inclusive está previsto construir un nuevo terminal de pasajeros para el aeropuerto de Valencia, ya se ha quedado pequeño, inclusive por malas decisiones tomadas con las administraciones anteriores, cuando los aeropuertos estuvieron descentralizados, nosotros vamos a Valencia, por ejemplo, y circunstancialmente vemos que el terminal de pasajeros nacional, esos eran unos galpones que iban a ser utilizados como depósitos. A alguien se le ocurrió adecuarlos como un terminal de pasajeros y es algo que en realidad para el manejo del público, para el confort, inclusive las personas, no está adecuado, inclusive no está en correspondencia con lo que son las normas internacionales, con la adecuación inclusive para equipos, para instalar equipos que permiten, inclusive lo que es la verificación del equipaje, una forma mucho más rápida, el confort, inclusive salas de espera para que los pasajeros aborden los vuelos sin ningún tipo de problema. Esto se está realizando y lo estamos corrigiendo porque, como te comentaba, lamentablemente hay decisiones que se han tomado y no se han hecho en función de la norma, en función de lo que establece inclusive la Organización de Aviación Civil Internacional, te da unas recomendaciones, nosotros a veces no hacemos uso de esas recomendaciones y no adecuamos esa infraestructura de acuerdo a estas normas técnicas que van siempre en avanzada, por lo que te comentaba de la enorme demanda que hay permanentemente sobre los sistemas de transporte aéreo.